Entre una infinidad de marcas, creo que igual hay crossovers Yamaha, desconozco Pero igual Yamaha es una buena marca, pero si de preferencia compre un crossover de marca Así es amigos, pues eso quería comentarles a todos ustedes El aparato recomendable para el amigo sonidero Hola mis friends, bienvenidos a tips y recomendaciones Con DJ Pizga Mix DJ Pizga Mix El youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec Estos son los tips y recomendaciones Con DJ Pizga Mix El youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec Dale like y suscríbete a nuestro canal DJ Pizga Mix El youtuber sonidero Hola que tal amigos, como están? Te mandan saludos tu gran amigo DJ Pizga Mix El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec Bueno pues amigos, regresamos Con esa sección de videos Que bueno pues mucha gente ya extrañaba La sección de videos de tips y recomendaciones con DJ Pizga Y bueno pues estamos otra vez con todos ustedes Y bueno pues antes que nada quiero mandarles saludos A toda la gente linda que está siguiendo a DJ Pizga Mix Y desearles una feliz noche mexicana Hoy 15 de septiembre Esperando que se la pasen chido Viva México Viva Viva México cabrones Viva Y vamos a regresar a la sección de videos Tips y recomendaciones con DJ Pizga Mix Tenemos aquí el crossover Ashley XR4001 Y tenemos el crossover Rain Este crossover Rain no es de nosotros Este nos prestó el amigo de Sonido Moncayo Y tenemos este crossover Rain Y crossover Ashley Ok También tenemos aquí el proceso de audio DBX Este proceso de audio pues muy conocido por todos ustedes Y vamos a hablar porque mucha gente me dice Oye es que yo no se que meter en mi equipo de audio Yo no se cual aparato recomendable Anteriormente pues estamos hablando de hace una infinidad de años amigos Antes no existia pues ya los procesos ya profesionales Ya los procesos de audio que tenian todo en uno Antes pues nada mas existian los que son los crossovers Ecualizador, compresor, limitador Todo todo muy muy aparte Ahora ya hay ese aparato que esta mas sofisticado Que ya tiene completamente todo en uno Este aparato pues la ventaja es de que pues Es un aparato que pues ya tienes todo Tienes crossover, compresor, limitador Tienes subarmónicos Tienes delay, tienes RTA, ecualizador Ajuste de filtros y todo ese rollo Para los ruidos Tienes todo en este aparato Pero lo que hace lo que es la diferencia De todos los aparatos Pues es mas que nada todo lo que les comenté Y bueno amigos lo que me llama mucho la atencion de este aparato Es de que este crossover es de 24 decibeles por octava Al igual que este que dice 24 decibeles por octava Este Ashley como este Rain Pero pues lo que se los lleva de calle a estos crossovers Que este Dry Rack Pues ya no es de 24 decibeles por octava Bueno si es de 24 decibeles por octava Pero se puede modificar hasta 48 decibeles por octava Ajustar pendientes Que filtros quieres meter Filtros Liquid Relay Filtros Butterwork Este aparato tiene lo que es el crossover interno Tiene lo que es compresor Tiene lo que es limitador Ya les había dicho Por si metes algún DJ o algún cabinero O alguna persona que nada más le suba el volumen Nada más porque si Tu lo limitas Y no se tiene ningún problema En cambio estos como son puros crossovers Pues pasa el audio Y pues te daña las bocinas Tiene lo que es subarmónico Ecualizador Delay Que igual es para ajustar tus sistemas Es que tu sistema Pues le hace falta Por ejemplo Que por ahí ajustes ciertos milisegundos Bueno pues ya sería otra historia amigos Pero si este aparato Se lleva de calle a estos aparatos Obviamente pues es ilógico ¿No? Porque estos son puros crossovers Y este ya es un proceso de audio Pero mucha gente lo compara Con un crossover Así es que amigos Pues ahí está Nada más para mencionarles Que pues este aparato Está superior Que estos En muchas En muchas formas Es la modificación Es todo Todo esto Todo Todos los aparatos analógicos Completamente En ese aparato No es fácil de programar Tiene su chiste Pero sabiendo Dominar lo que es Son Es compresores Ecualizadores Crossovers No vas a tener ningún problema Al meterle mano a este aparato Si es que Si no sabes programarlo Y quieres Que te ayude a programarlo Contacta DJ Pizamix Contacta En los redes sociales Para que te apoyemos A programar tu aparato Y te escuches Óptimamente Bien Así es que Amigos Continuamos Este Que bajo el Ashley Es un simple crossover Este crossover Es un Ashley 4001 Ya he hablado De este crossover Este crossover Es muy bueno Es 24 decibeles Por octava En su tiempo Fue uno de los buenos Yo puedo decir Así a palabras abiertas Que este crossover Es uno de los mejores Crossover analógicos Que hay Este Rain También es un buen crossover No se queda atrás Lo estuve estudiando No puedo decir Que este crossover Rain Es muy difícil de usar Pero Tiene cierta Como Es la voz Es como Como les puedo decir Tiene detalles Para ocuparlo No puedo decir Así más Conéctalo Y ajala No Tiene muchos detalles Que aprovechando el espacio Igual mandamos saludos A su amigo Moncayo Que me prestó Este crossover Rain En el próximo video Vamos a estar hablando Acerca de este Crossover Rain Y en el próximo Que viene Vamos a hacer pruebas Completamente De audio Con este crossover Rain Así es que Amigos Continuamos con todos ustedes Hoy deseándoles Un feliz día 15 de septiembre Ya listos Porque viene La noche mexicana Ok Así es que amigos Vamos a comentarles A todos ustedes Cual aparato Es recomendable Para el ambiente Sonidero Le voy a repetir Regresamos A aquellos tiempos En los cuales No había Pues aparatos De sonido Sofisticados Que hacían todo Simplemente había Crossovers Había ecualizador Y había todo Por separado Todo el sistema Analógico Ya ahorita Pues en la actualidad Ya hay Procesos de audio Del DBX Incluso Ya hay Diferentes marcas Ya está Bunker Ya está A Behringer Incluso Que igual Hay este Ashley Al parecer Pero vamos A comentarles Cual es el aparato Recomendable Para el ambiente Sonidero Pues yo A palabras Muy Básicas Puedo decirle Que el aparato Recomendable Es el Dry Rock PA2 Porque ya viene Todo Todo listo Todo ya A la mano Para que puedas Trabajar un sonido Óptimo Sin estar Batallando Amigos Así es que Crossovers Analógicos Son recomendables Si Si son recomendables También Pero Esto Yo lo metería En caso de que Pues apenas estoy Empezando mi equipo De audio Quiero saber Que pasa si le muevo Esta perilla Que pasa si le muevo Esta perilla Que pasa si le muevo Aquí Que pasa si le muevo Acá Que pasa si le muevo Por ejemplo Esta perilla de aquí Que pasa Estoy como experimentando Porque Porque no se del audio Para empezar a conocer Las cosas Ustedes bien saben Que pues Necesitas primero Ir pasito por pasito Este aparato Ya viene siendo Un aparato Que ya viene completo Ya Debes de dejar Sus cortes Definidos Ya Definidos Tus ajustes Y en este Pues les puede estar Modificando Las veces que tú quieras Recomendable Este aparato ¿Por qué? Porque ya tiene todo Si quieres experimentar Con estos Adelante Son muy buenos Pero Lo recomendable Pues amigos Es un Dry Rack PA2 Está de Dry Rack Más Entre otros Aparatos Que son procesos de audio Quería comentar Igual Ustedes amigos Que este aparato Tiene cosas Que este tiene Y este tiene cosas Que no tiene Por ejemplo Este aparato Tiene lo que es El delay Tiene el delay Este aparato Tiene lo que es El delay Que es para Pues alinear Tu sistema Próximamente Estaremos hablando Igual de este aparato Y pues este aparato No tiene el delay Este aparato Tiene el response Este tiene la respuesta Cosa que este no tiene Este simplemente Tiene puro delay Ambos son buenos Sacan la chamba Pero pues Para recomendable A los amigos Tienen el ambiente sonidero Si quieren batallar Quieren experimentar Quieren pues ver Que pasa Pues recomendable Estos Quieren irse a la segura Ya no quieren batallar Quieren estar Más a la segura De tu equipo de audio Pues te recomiendo Un aparato de estos Porque ya viene Todo internamente Obviamente Para empezar a mover Un aparato de esos Debes de tener Conocimiento En lo que es Limitación Compresión Crossover Subarmónico Yo sé que es muy difícil Para ustedes Amigos que apenas Están empezando Pero es recomendable Que se metan Unos pequeños cursillos Vean videos De youtubers Que enseñan Porque Porque ya tienes Un aparato Y no vas a andar Batallando Desventaja de meter Crossovers Pues simplemente Pues es un crossover No te va a hacer Otra cosa Más que dar cortes Y ya Y en este En cambio De este aparato Pues puedes Meter el crossover Metes algún limitador Por ejemplo Si algún día Invitas a un amigo Sonidero Que quiere Por ejemplo Pues subirle A tu equipo De audio Más Pues ya ajustas El limitador Para que no pase De ahí Un compresor También Para tener Un buen rango Dinámico De tu audio Tienes igual Un delay Para ajustar Tus sistemas Y un Bueno Próximamente Estaremos aplicando Bien el delay Pero una pequeña Repasadita Si tu audio Está Por ejemplo Tus cajones Están muy hasta Enfrente Que los bajos El agudo Están muy hasta Atrás Puedes compensarlo Con el delay El RTA Para ajustar El audio A lo personal Yo no No meto RTA No Para mí No es muy confiable El RTA Pero pues Hay mucha gente Que lo mete Y es igual Es entendible Y respetable Este Que más Tiene varios bancos De programación Puedes programar Un ajuste en un salón Un ajuste en la calle Un ajuste en X lugar Y aquí pues Simplemente es un crossover Y ya Nada más es un crossover Ajustas estas frecuencias Y ya Vas a otro lugar Y ajustas otra vez Las frecuencias Y aquí pues nada más Le cambias en recall Y cambias los bancos Y ya está programado Totalmente Lo mejorcito Amigos Económicamente Si no les alcanza Para meter uno Pues ni modo Un crossover sencillo Comprense De preferencia Un crossover De una marca Prestigiosa Por ejemplo JBL Está Ashley Está Rain Entre una infinidad De marcas Creo que igual Hay crossovers Yamaha Desconozco Pero igual Yamaha es una buena marca Pero Si de preferencia Comprense Un crossover De marca Ok Así es amigos Pues eso Quería comentarles A todos ustedes El aparato Recomendado Para el amigo Sonidero Pues el RedRat PA2 Porque ya viene Todo completamente Todo esto Lo tienes aquí Y digitalmente Ya lo puedes hacer Y bueno pues Desventaja Pues ejemplo En este caso Que pues esto Lo pueden meter A cuatro vías Monorales Este es de cuatro vías Estéreo Y pues este Nada más Trabaja tres vías Estéreo Ok Bueno hay otros aparatos Que se pueden modificar Hasta seis vías Que ya son otros aparatos Iguales Digitales Pero pues es otra historia Entonces amigos Recomendable DBX Dry Rack Entre otras marcas Estamos hablando De procesos de audio Si quieres empezar Tu equipo de audio Quieres batallar Pues de modo Mete crossovers Te vas a dar cuenta De muchas cosas Vas a quemar balas Vas a quemar todo Y con esto Pues simplemente Si lo sabes programar bien Vas a evitar Pues quemar tantas cosas ¿Por qué? Por el ajuste del delay Y entre muchas cosas amigos Así es que Pues ahí está el video Esperando que pues les haya servido Amigos Tura amigo DJ Pizzamix El youtuber Sonidero de Ciudad Cuauhtémoc Ekatepec Quiero mandar saludos A su amigo Moncayo Que nos facilitó Este crossover reign Para hacer este video Y bueno pues en el próximo video Vamos a enfocarnos Nada más Al puro crossover reign Para que ustedes vean Este El uso Y el manejo adecuado Del crossover reign Son tres videos De crossover reign Para que no se me desesperen Es un crossover En el cual vamos a hablar De todas sus funciones Vamos a hablar De la parte trasera Vamos a hablar también De pues Como Hacer las modificaciones Como trabajar a dos vías Tres vías Como dejar a cuatro vías Y hasta cinco vías Todo todo Lo vamos a explicar De este crossover reign Es un poquito laborioso Así es que si lo tienes Ponte atento Porque viene Video completo De crossover reign Ya hablamos de Ashley Ya hablamos de DBX Y bueno pues antes de irnos Quiero presentarles La parte trasera De estos aparatos Que igual me gusta mucho Ver la parte trasera De los aparatos Las conexiones Por ejemplo Aquí tenemos Lo que es Pues entradas Balanceadas De XLR Tenemos de plug Bueno plug mal dicho Es el TRS Igual salidas XLR Plug TRS Este aparato Que es el crossover AC23 De reign Que es el que estamos Viendo aquí ahorita Este crossover Pues es Toda tiene salidas De plug Que es este De un cuarto TRS Toda tiene Este si es un poquito Complicado en el funcionamiento Porque puedes trabajar De dos, tres, cuatro Hasta cinco vías Tiene su chistecito Creo que por ahí Lleva unos puentes Pero pues Ahí está Ahí está amigos Y pues obviamente El DBX Las entradas Y pues salidas Todo balanceado Así es que amigos Esperamos que te haya gustado El video Tu gran amigo DJ Pizlamix El youtuber Sonidero de Ciudad Cuauhtemoc Saludando a la gente Que extrañaba estos videos Estos videos Super padres De tips y recomendaciones Con DJ Pizlamix A la gente Que lo extrañaba A la gente Que lo estaba pidiendo Pues ya está Complacida de nuevo Así es que Amigos Echale muchas ganas Al audio Este consejo Te doy Porque tu gran amigo DJ Pizla soy Y Pásatela De poca Madre Hasta luego